En un mundo donde la alegría de la infancia debería ser inquebrantable, la realidad es que uno de cada tres niños enfrenta una dura batalla desde sus primeros años de vida. Imagínate un futuro donde cada niña, cada niña conoce su vida con la energía necesaria para aprender, crecer y soñar. Desafortunadamente, la falta de una adecuada alimentación se interpone en este camino prometedor. En México, el 21% de los infantes de 5 a 11 años sufren de anemia, mientras que el 35.5% enfrenta problemas de sobrepeso u obesidad. La situación es alarmante, son más que números, son infancias interrumpidas, son sueños truncados. Esta realidad no solo conlleva a enfermedades físicas relacionadas con la malnutrición, sino que también afecta su desarrollo y bienestar emocional. La falta de un desayuno adecuado y una alimentación saludable lo sumen la depresión, la ansiedad y un mejor rendimiento escolar, perpetuando una desventaja constante. Actuar desde la niñez puede ser decisivo para asegurarles una mejor oportunidad de vida. Es por ello que Banco de Alimentos de Hermosillo creó el programa Triple Carga, alimentación, nutrición y hábitos saludables. Una valiosa iniciativa comprometida a transformar la vida de niños y niñas de 6 a 10 años que viven en comunidades vulnerables en Hermosillo. Por medio de la educación nutricional y hábitos saludables, buscamos construir un camino hacia un futuro más prometedor. Esta iniciativa consta de los siguientes pasos. Para conocer su estado nutricional, realizamos diagnósticos oportunos a través de evaluaciones antropométricas y bioquímicas para la medición de sus niveles de anemia. Esta acción nos permite intervenir a tiempo y prevenir problemas actuales y futuros que podrían causar esta enfermedad. Realizamos evaluaciones para medir su avance nutricional y la asimilación de los conocimientos adquiridos, dando como resultado mejores patrones de consumo, mayor nivel nutricional y óptimos niveles de hemoglobina en la sangre. Niños y niñas bien alimentados, llenos de energía y con la posibilidad de dar lo mejor de sí en la vida. Para lograr esta gran hazaña y alcanzar los objetivos de esta solución inteligente, el Banco de Alimentos de Hermosillo cuenta con un equipo profesional, altamente capacitado y con una amplia experiencia en el trabajo con nuestras comunidades vulnerables, pero sobre todo comprometidos con la causa. El equipo de programas sociales, integrado por un área especializada en nutrición comunitaria y trabajo social, lidera en el diseño y la implementación directa de este programa en las comunidades, respaldados por un área operativa que crea cada paquete alimentario y otra administrativa que permite trazar y manejar nuestros recursos. Gracias al área de alianzas estratégicas e innovación, hemos diseñado una estrategia efectiva para la procuración, tanto de fondos en efectivo como de productos en especie, garantizando así que el área de programas sociales cuente con todo lo necesario para el seguimiento y éxito continuo de este programa. Trabajando en colaboración con SEMP Infraestructura, Soluciones Inteligentes, se puede llevar esta gran oportunidad a 30 niños y niñas que viven en zonas marginadas, tales como las cuevitas y paseos de Pedregal. Con el apoyo de Soluciones Inteligentes, sería posible implementar en el programa triple carga, alimentación, nutrición y hábitos saludables durante un año completo. Esto incluiría la provisión de materiales didácticos y especializados de nutrición, así como los insumos complementarios de los paquetes alimentarios, asegurando así la nutrición y energías esenciales que necesitan. Los niños y las niñas necesitan de nosotros, tenemos lo que se necesita para poder ayudarlos, con su ayuda lo lograremos. La unión sí hace la fuerza.